Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de mayo del año 2024. Hablaremos de la lista de Vox para las europeas. También tenemos tres noticias sobre un informe que ha empleado de la ONU, Bolaños, donde han desinformado. En total, sobre eso veremos tres noticias. Ya sabéis que a mí me gusta combinar a veces la misma noticia de distintos medios para tener una visión más amplia de la misma, con lo cual lo leeremos de OK Diario, de La Gaceta y de Voz Populi. También nos sirve un poco para contrastar y para ampliar. Por otra parte, hablaremos del ministro de Escultura, Urtasun, que ha emprendido una cruzada antitaurina, que por cierto la ha emprendido contra un premio que creó Zapatero, no contra un premio de la malvada, ultraderecha, neoliberal, que es lo que somos todos, básicamente, lo que han denominado Fatsosfera, que seríamos los que no estamos de acuerdo con ellos. En otro orden de cosas, tenemos también un par de noticias sobre la libertad de prensa. Tenemos también una noticia sobre Sánchez y otra sobre Begoña. La de Begoña es de cómo se empleó la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo. De hecho, se les cedió espacios públicos a esta organización. Y sobre Sánchez, con la denuncia que ha interpuesto contra Begoña Manos Limpias, pues hay que ampliar la información. Y es que parece ser que le van a denunciar también a él por haber estado al corriente de todo lo que ha pasado. Después hablaremos de la ley de influencers, que es una ley que buscaría, dice el gobierno, homologar a los influencers con los medios de comunicación cuando es algo absurdo, porque ya sabéis que los medios cuentan con una serie de recursos, son grandes compañías, de hecho funcionan hasta cierto punto como una especie de oligopolio, mientras que el trabajo de un influencer es autónomo. Y cerraremos en materia de economía con Yolanda Díaz y con UGT y comisiones, esos sindicatos de clases apesebrados que no viven de las cuotas de los afiliados, sino de las subvenciones del Estado. Yolipoli ha tenido una ocurrencia muy ocurrente, y es que tengan acceso los sindicatos a prácticamente pleno control sobre las empresas. De hecho, concretamente quieren que los márgenes e información de la empresa esté en conocimiento de los sindicatos. Y es gracioso, ¿verdad? Porque tú montas una empresa, inviertes tu patrimonio, previamente seguramente hayas estado ahorrando, te hayas endeudado para poder llevarla a cabo, estás arriesgando tu patrimonio, puede ser que la primera empresa la hayas quebrado y te hayas tenido que reinventar, para ahora que consigues cierto éxito, tener que compartir esta información con los sindicatos de clase, que no dejan de ser lobbies del gobierno. Porque, ¿cuántas manifestaciones han hecho contra Sánchez, habido cuenta de que lleva seis años gobernando? Pues ahí tenéis la respuesta de que es realmente UGT y comisiones. Buxadeh, Germán Terch y Juan Carlos Girauta encabezarán la lista de Vox para el 9J. Vamos a cambiar el rumbo de... Es importante que tengamos en cuenta que los verdes, que estaría dentro de eso, pues, Sumar, Podemos, etc. La socialdemocracia, que estaría dentro del PSOE, aunque no debería, porque el PSOE español no tiene nada que ver con los partidos de centroizquierda de Europa. El PSOE español tiene que ver con el kirchnerismo, el correísmo y el chavismo. Bien podría estar en el grupo de los verdes. Y los populares europeos, cuyo presidente es Weber, quien tuvo un careo hace unos meses con Pedro Sánchez, pues suelen votar puntos de la mano. Realmente es votar prácticamente lo mismo que es la imposición de la Agenda 2030. Por eso es más importante que se vote a partidos soberanistas en el Parlamento Europeo que en los propios países y comunidades. Que también es importante, pero tenemos que recordar que las directrices que saca el Parlamento Europeo, que son creadas por lo que se vote, por lo que salga de las urnas, acaban siendo leyes en nuestros países. Entonces, de poco sirve que en un futuro haya un gobierno de Vox a nivel nacional si en el Parlamento Europeo hay una mayoría de socialdemócratas. Así que las europeas, que en España nos las tomamos a tontería, como si fuesen unas elecciones de Chichinabo, son realmente elecciones muy importantes. Quiero recordar que parte de la soberanía nacional ha sido delegada a la Unión Europea. Por ello, estas elecciones hay que tomárselas en serio y hay que ir a votar. No son unas elecciones que uno diga, va, me quedo en casa. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha aprobado los nombres para la candidatura de las próximas europeas del 9 de junio, donde Europa se juega su futuro ante la deriva del consenso socialdemócrata, populares, socialistas y verdes, contra la soberanía nacional. Entre los candidatos está la exdiputada en el Congreso, Mireia Borrás, la diputada en el Parlamento Europeo, Margarita de la Pisa, junto a ellas nuevas incorporaciones como la abogada Marcela Reigia o el también abogado y especialista en el campo, Pedro Narro. Creo que Alonso DM también está ahí. Todos ellos se suman a la lista encabezada por el eurodiputado, Jorge Boussadeh, el presidente del ECR, Eurolat, Germán Terch, y por Juan Carlos Girauta. Los tres primeros nombres de una lista en la que también está el director de la Fundación de Isenso, Jorge Martín Frías. La formación llama a cambiar el rumbo de Europa y recuerda que es una única que defiende la soberanía nacional, combate el Pacto Verde y la Agenda 2030, que tiene consecuencias terribles para el sector primario y la industria. Bueno, y contra el sector terciario también. No sé si habéis estado muy al corriente de la actualidad de aquí de Canarias, porque entiendo que la política nacional, igual opaca lo que ocurre en esta comunidad, pero aquí en Canarias se están produciendo una serie de manifestaciones en contra del turismo. Y eso realmente la gente ha ido, parte de la gente, no todos, habrá quien sí que vaya con convicciones, pero a parte de la gente se la convocó para luchar contra el encarecimiento de la vivienda. Recordad que no se oferta vivienda de protección oficial, que hay una serie de leyes urbanísticas que impiden construir más para que haya una mayor oferta de vivienda y que de esta forma baja el precio. Entonces, se les llevó con esa premisa y luego se pusieron en primera línea los de siempre con pancartas de Tourist Go Home, no queremos turistas. Bueno, cabe resaltar que no todos los que fueron a la manifestación secundan eso. Buena parte de ellos fueron engañados a protestar por la cuestión de la vivienda. Pero sí que te da un indicio de por dónde van los tiros y cómo pretende encargarse el turismo. Que si no recuerdo mal, el 11% de la economía de España. Estamos hablando de más de una décima parte en nuestro PIB, con lo cual el turismo también hay que cuidarlo y también hay que protegerlo. Este equipo aspira a representar a millones de españoles que deseen ver una Europa fuerte y coheccionada, capaz de enfrentar desafíos internos y externos sin ceder ante las presiones ideológicas de los burócratas de Bruselas. Ahora vamos a ver tres noticias juntas que ya sabéis que a mí me gusta más hacerlo así, porque se entienden mejor. Mirad, Sánchez usa un informe de la ONU lleno de errores para desacreditar la ley de concordia valenciana del PP con Vox. La ha faltado aquí poner a Oque Diario. Los medios afines al gobierno se inventan que la ONU ha pedido actuar contra la ley de concordia de PP y Vox. Y finalmente, Bolaños también cambia de opinión y usa la ONU para ampliar un bulo. Es lisa y llanamente mentira. Aquí tenéis que tener en cuenta que primero que nada, en la ONU pueden emitir informes que no sirvan para nada. De hecho, la ONU también es bastante progre y está llena de tecnócratas y de burócratas que quieren dirigir la vida a los demás. Pero aparte de todo ello, es que en la ONU hay tantas personas con sensibilidades tan distintas que un informe te lo puede hacer cualquiera. Pero es que digo más, es que en este caso ni siquiera es lo que está diciendo el gobierno lo que pone en ese informe de la ONU. Con lo cual, directamente se han inventado que la ONU ha llamado la atención porque la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática eran muy buenas y el PP y Vox quieren retroceder al franquismo y bla, bla, bla. Mentira. Mentira. La ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática son dos leyes revanchistas que buscan reabrir las heridas de la guerra y enfrentarnos a los españoles. Y este gobierno está empleando de forma capciosa y malintencionada los informes para intentar que concuerden con el relato de ellos. Un informe para rebatir la ley de concordia elaborada por el gobierno valenciano lleva todo este viernes dando vuelta. El citado informe tiene errores e inexactitudes producto del desconocimiento del sistema y la ordenación española y, más particularmente, de la valenciana. El informe, que corresponde a tres relatores de la ONU y al que ha tenido acceso a un diario, fue solicitado por Sánchez y ha trascendido a primera hora de este viernes filtrado a unos pocos medios. En este informe se denomina la Comunidad Valenciana Comunidad Autónoma de Valencia. Se obvia que la proposición de ley tendrá luego su consecuente reglamento para poder desarrollarse, y se la critica por incluir la Segunda República cuando este periodo ya estaba incluido en la ley de memoria del gobierno de Chimo Puig. Además, según ha podido saber o qué diario, de fuentes próximas al Ejecutivo Valenciano, este no ha tenido acceso a la petición del gobierno español de la ONU que ha dado pie a este informe que sí que va a reclamar. Por otra parte, el autor del mencionado documento atiende la denominación de relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias de conformidad con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. A lo largo de los ocho folios del informe, solo cinco párrafos hacen mención específica a la ley valenciana de Concordia, un texto actualmente que todavía es proposición de ley encima, o sea, es que está siendo tramitada. Los autores del citado informe marcan ese epígrafe bajo el nombre de Comunidad Autónoma de Valencia. Sea la circunstancia de que la denominación Comunidad Autónoma de Valencia no responde pues a la de la autonomía. Segunda República ya le incluía la ley de Puig, uno de los errores más graves y que denota el desconocimiento sobre la futura ley es que fue elaborada bajo el gobierno socialista Chimo Puig. Se encuentra en el primer párrafo del epígrafe donde los relatores apuntan textualmente. El proyecto amplía el periodo de alcance de la ley a los años de profunda crisis, incluyendo la Segunda República. Sin embargo, la Segunda República ya estaba incluida en la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado. En esta última se especificaba que se entiende por memoria democrática valenciana la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de valencianos y valencianas por sus derechos y libertades. Bueno, me he tomado la licencia de apuntar aquí algunos de los excesos que se cometieron en la Segunda República. Lo primero de todo es que el 5 de abril del 31 ganaron los monárquicos igual que el 12 de abril cuando fue la segunda abuela en unas elecciones de ámbito municipal y las intentaron vender como un plebiscito de monarquía o república, lo cual no era verdad, la gente no es eso lo que fue a votar. Es más, ganaron los monárquicos y a pesar de ello hicieron una constitución totalmente ideologizada. De hecho, cuando Zamora proclamó la república y había una declaración de intenciones de que la república iba a ser de izquierdas, dieron golpes de estado como el golpe de la revolución de Asturias en la que participaron el PSOE y la CNT el 4 de octubre del 34, mientras que pocos días después, el 6 de octubre del 34, con Páins, un héroe para Esquerra Republicana, también dio un golpe en Cataluña donde asesinó a muchas personas y en la madrugada del 12 al 13 de julio, precediendo el alzamiento y motivándolo también, fue el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, que era el segundo líder de la oposición, que por homologarlo, perdona algo de ahora, es como si asesinaran a Santiago Abascal. Todo ello después de pistolerismo y legalizar partidos como la flanja, etcétera. Y ya entrados en la guerra civil, pues por ejemplo, en la cárcel modelo de Madrid, asesinaron a todos los presos políticos, porque sí, en la Segunda República había presos políticos, también practicaron varias matanzas de religiosos como la de Barbastro, de hecho se estima que se asesinaron a 7.000 religiosos, a las monjas, por ejemplo, las agredían sexualmente, hubo curas que los castraron, también el túnel de la muerte de Usera, donde prometieron un salvoconducto a algunas personas para que se salvaran, acabaron con todos, o por ejemplo, lo de Paracuellos de Jarama, donde Carrillo, uno de los padres del régimen del 78, pues asesinó, se entiende que en torno a 5.000 personas como poco, incluyendo niños, en total la República tenía más de 300 checas, con lo cual, por supuesto que hay que estudiar también la Segunda República, y por supuesto que si queremos reparar algo, aunque yo soy partidario de que los muertos descansen tranquilos, también habrá que reparar lo que ocurrió en esa Segunda República, y no hablar solo del bando nacional, que buenos y malos los hubo en ambos bandos. En esta última se especificaba que se entiende por memoria democrática valenciana, y bueno, como podéis ver, no tiene sentido ninguno, pero ninguno este informe. Los medios afines al gobierno se inventan que la ONU ha pedido actuar contra la ley de concordia de PP y Vox. Pues esto es mentira, el gobierno está mintiendo ya que ha sido a petición de Pedro Sánchez que se han pronunciado. Los medios afines a Sánchez, como puede ser Radio Televisión Española, el diario LASER, el país, bueno, el país y LASER son todo grupo prisas, de Polanco son un tentáculo más del PSOE, han informado de que la ONU ha respondido a la denuncia del PSOE advirtiendo el peligro de que se invisibilice las agresiones cometidas durante el régimen franquista. Bueno, realmente ya veis que lo que quiere hacer PP y Vox es todo lo contrario, es simplemente equiparar toda la violencia y que haya una reconciliación real, no un relato de buenos y malos. Porque lo que subyace detrás de estas dos leyes, la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática, es crear el relato de que las personas que no somos afines al PSOE, véase democristianos, conservadores, liberales, etcétera, pues seríamos todos una suerte de herederos del franquismo que queremos hacer lo mismo, mientras que ellos serían las pobres víctimas represaliadas, lo cual obviamente es mentira. De hecho, varios socialistas vienen del franquismo directamente. Pero bueno, como veíamos antes, es que hubo excesos también en la Segunda República. Según explican estas leyes, ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica y eso está excepcional porque son chiringuitos que no tiene por qué pagar la ciudadanía. Por supuesto que Ángel Víctor Torres se ha metido por medio diciendo que quiere quitar que eso dependa de las comunidades autónomas. Es curioso cómo a veces a Cataluña o País Vasco o a la Comunidad Vasca le dan una serie de competencias creando una asimetría con respecto al resto de regiones mientras que cuando no les interesa cómo es en este caso donde se va a crear una ley que no sea revanchista pues aquí de repente es que no hay que delegar en las comunidades autónomas y que tiene que ser cosa del Estado. Solo cuando les conviene, cuando no, no. Y bueno, Bolaños se suma también a la mentira. Bolaños también cambia de opinión y usa la ONU para amplificar un bulo. Es lisa y llanamente mentira. O sea que esto realmente ha sido algo orquestado por las terminales mediáticas del PSOE y el propio PSOE para crear un bulo y ellos son los que te dicen luego de que van a intervenir en la prensa porque lo da zales y bulos y no sé qué. Cuando estamos viendo ahora mismo y no es la primera vez que lo hacen que esto se trata de un gigantesco bulo que están intentando echar a andar todo con tal de mantener a España enfrentada y dividida. Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas han instado este viernes a España que tomen medidas necesarias para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox. En un informe estos relatores alegan que pueden invisibilizar graves agresiones de los derechos humanos en el régimen franquista. Dicho informe no ha sido emitido por la ONU sino por tres relatores de un grupo de trabajo vinculado a la organización. Félix Bolaños ha sido el que ha difundido que este posicionamiento está vinculado a la ONU con lo cual esto es un disparate absoluto y por supuesto pues de los relatores podemos ver que tenemos a un kirchnerista que es del entorno de Podemos. Es que realmente esto es ya digo en la ONU trabaja tanta gente que siempre vas a encontrar personas afines a tus intereses y seguramente si hubiese un gobierno de PPVox en ámbito nacional o si la comunidad valenciana hubiese buscado hubiesen encontrado a alguien de la ONU que hubiese dicho exactamente lo contrario porque relatores va a haber de todas las ideologías es que por eso digo intentar hacer pasar como algo oficial esta es la postura de la ONU lo que opinan tres personas pues es que es lamentable pero el problema de este país es que lo que no se ve no existe y es tal el bombardeo mediático por parte de algunos medios vendidos de desinformación al servicio de la PSOE que al final termina hasta cierto punto calando vamos a hablar ahora de la tauromaquia y de lo que pretende Ernest Surtasun yo ya he manifestado más veces que a mí el toreo no me gusta pero que entiendo que yo no soy quien para prohibirle a los demás lo que les tiene que gustar y lo que no decirles lo que les tiene que gustar o imponer mi moral y por lo tanto entiendo que es un patrimonio nacional que además genera muchísimo empleo y que por lo tanto hay que respetarlo pero es que además se da una paradoja mientras que Ernest Surtasun prohíbe el premio al premio nacional a la tauromaquia omiten que este premio fue creado por el PSOE el gobierno elimina el premio nacional de tauromaquia creado por Zapatero que es que para que veáis de hecho por ejemplo Carmen Calvo es taurina que es que realmente aquí es lo de siempre si tú eres de esta ideología tienes que secundar este pack y te gusta esto esto y esto y piensas así así y así y en cambio si tú eres de esta otra todo lo contrario cuando en realidad taurinos los hay de todas las ideologías que es que lo están intentando vincular a la a la derecha y no tiene ningún tipo de sentido que por cierto me gustaría saber qué alternativa van a dar para la tanto tan verdes que dicen que son para la conservación de las dehesas que es un paraje natural por cierto en España está el 60% de la población mundial de Abutarda gracias entre otras cosas a las dehesas entre otros animales endémicos como el meloncillo como la jineta y flora también que solo se encuentra en la dehesa protegida por el toro porque si eso no te da un interés económico por la cría de toro de Lidia se acaba rupturando y convirtiendo en un monocultivo ya sea de trigo o de lo que sea me gustaría saber qué alternativa plantea la izquierda en caso de prohibir como quieren hacer la tauromaquia qué alternativa plantean para proteger esos parajes y qué alternativa económica plantean para todas las personas que viven del toro hablo de ganaderos hablo de de los que se encargan de vender las entradas hablo del mundo del toreo de los profesionales qué alternativa van a dar y qué se va a hacer con esos edificios cuando tú estudias en historia del arte el estilo neomudejar siempre te entran dos edificios uno la estación de tren de Toledo y el otro la plaza de las ventas de Madrid qué se va a hacer con eso demolerlo eliminarlo es que realmente aquí se les ha metido en la cabeza emprender una cruzada en lugar de dejar a la gente que haga lo que le dé la gana y lo que van a conseguir es crear un problema muchísimo mayor que lo que bien después de alinearse con las leyes con la leyenda negra antiespañola y de promover campañas tan peregrinas como la descolonización no nos puede extrañar que Urtasum persista en sus ataques a la tauromaquia ahora anunciando la supresión del premio nacional de este arte supongo que lo hace para buscar algunos aplausos uno en la legislación vigente la tauromaquia está protegida por dos nuevas concretas que le incluye como un patrimonio cultural la primera de ellas en su artículo 3 decreta el deber de protegerla si Urtasum quiere declarar la guerra a la tauromaquia tendrá que intentar derogar esas leyes dos es un disparate filtrar esa intención sin más a un medio amigo un disparate mayúsculo anunciar una consulta pública a quien consultará a las comunidades autónomas a los profesionales afectados o a todos los españoles tres la cifra aficionada a los toros que Urtasum alega es una burda manipulación dice que el 1,9 de la población ha asistido a espectáculos taurinos en realidad según la estadística esta cifra está tomada en la encuesta de hábitos y prácticas culturales de 2021 los datos en que se basa se recogieron entre marzo del 21 y febrero del 22 es decir cuando se suprimieron las grandes ferias por el confinamiento la realidad es que después de la vuelta a la normalidad una vez concluidas las limitaciones la tendencia de asistencia a los festejos ha aumentado cuatro en cualquier caso sería un enorme disparate estimar o no un arte según el número de seguidores depende de eso el número de apoyo a la ópera la danza la zarzuela o el flamenco de hecho es más fácil que todo ello a ver cuántas personas van a ver el cine español nadie va a verlo y sin embargo está subvencionado a pesar de que da pérdidas y en cambio la tauromaquia no da pérdidas es que eso es paradigmático de por qué no tiene sentido que las subvenciones tengan que ser envaseadas de hecho yo soy partidario de eliminar subvenciones si a ti te gusta algo te lo pagas tú y punto no debería estar subvencionado nada que dé pérdidas ni el cine ni la zarzuela ni la danza ni la ópera realmente si algo es rentable la gente va a ir a verlo Urtasun ha calificado de torturadores a los taurinos a la fiesta una actividad injusta esto lo opinaba por ejemplo de Eduardo Miura cuando le felicitó por haber obtenido la medalla de oro de las bellas artes este premio nacional lo creó un gobierno socialista eso lo veremos luego insultando a la tauromaquia al ministro Urtasun ignora desprecia las dos cosas a la vez toda la riquísima tradición cultural en la fiesta y todo lo que ha suscitado a lo largo de los siglos bien vamos a ver ahora cómo esta ley la creó Zapatero o sea este premio perdón el premio nacional de tauromaquia se creó en 2011 bajo el gobierno de Zapatero y se estableció con una dotación económica de 30.000 euros el último premiado fue la casa de misericordia de Pamplona así que ya podéis ver que se está manifestando contra el mismo bueno contra su socio de gobierno ahora toca vamos a ver en total un par de noticias sobre la libertad de prensa que está en peligro la primera va a ser del debate Sánchez Zun de la libertad de prensa con ataques señalamientos y pseudomedios y la otra es de voz populi la federación de radio y televisión señala a Sánchez tras cargar contra los medios de hecho hemos bajado siete puntos en el índice de libertad de prensa en España gracias a este señor escribe escribe Ramiro Fernández Chillón para el debate Sánchez ha resultado no ser un dirigente cabal sino un insensato sin escúrpulos que no dudan destruir al partido con tantos bueno a mí eso verdaderamente lo que menos me preocupa es que destruye al PSOE de hecho ánimo Sánchez tú puedes cárgate al PSOE con tanto ese acierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso desde que líder de los socialistas es presidente el gobierno ha tenido una especial obsesión con la prensa fijación que se ha acrecentado de manera exponencial en los últimos días por las informaciones de Begoña Gómez como parte de la trama de corrupción del PSOE en 2019 su ejecutivo creó la comisión permanente contra la desinformación una suerte de comité de la verdad que tiene como fin mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación no obstante Sánchez no recurrió a ninguno de estos organismos antes de publicar su carta tras ello los más cercanos al presidente se han unido a los ataques a la libertad de prensa como Félix Bolaños y habló de pseudomedios que son un ecosistema de bulos supongo que se refiere al consejo de ministros este mismo lenguaje fue el que empleó Sánchez sí porque a ver convengamos que Bolaños es el repelente niño Vicente se le ve a las claras que es el típico pelota que está atrás de Sánchez repitiendo lo que dice y es que es el típico que se le queda la babilla mientras habla con Sánchez de hecho el PSOE señaló en la noche de lunes al director del debate Vieito Rubido que esto lo habíamos hablado el otro día las tertulias y la fachosfera la deriva de Sanchinflas y los suyos contra la prensa ha llegado a su punto álgido estos últimos días pero los señalamientos ya comenzaron antes de las elecciones en la sexta habló de mentiras manipulaciones y maldad he evaluado mal la fuerza corrosiva de muchos de estos argumentos que se han ido propagando en estos medios ese mismo mes en la precampaña expresó que en las grandes empresas en los grandes medios de comunicación se va a desatar una campaña o más feroz de insultos y descalificaciones decir que Begoña estaba reunida con los Hidalgo mientras se preparaba el rescate a Air Europa el mayor rescate del SEPI es algún tipo de insulto decir que Begoña no tenía la titulación homologable para impartir el máster y que curiosamente Barrabés que era el que le financiaba luego sacaba las licitaciones adelante con entidades públicas es algún tipo de insulto no sé es que no entiendo ¿dónde está el insulto? decir que había una presunta trama de mordidas en las comisiones de las mascarillas es algún tipo de insulto no sé el ranking internacional hasta el pasado hasta el año pasado y desde que Sánchez se encuentra en la presidencia España había descendido cinco puestos en la clasificación mundial de libertad de prensa y bueno hemos pasado el puesto 31 al 36 pero claro es que después hemos continuado nuestro país se sitúa en la posición 30 en el que reconoce que España se sigue enfrentando una fuerte presión política y también la federación de radio y televisión señala a Sanchinflas tras cargar contra los medios nos opondremos a los ataques lanza un comunicado defendiendo a los medios de comunicación con motivo de la celebración del día mundial de la libertad de prensa son mirad para que veáis hasta qué punto este tío es torpe si nosotros tenemos que dividir dividir la cantidad de periodistas afines al gobierno y la cantidad de detractores hace un par de años te saldría aproximadamente estimación un poco a voleo pero en virtud de lo que uno lee y lo que ve pues yo creo que por ahí irá que 4 de cada 5 periodistas era favorable a Sánchez y uno era crítico realmente la mayor parte de la prensa de este país era afín al PSOE ahora lo que está consiguiendo con estos ataques es que ese entorno positivo donde todos le defendían y donde la agenda coincidía con la agenda del gobierno se esté volviendo hostil hacia él realmente no se entiende muy bien qué es lo que busca Sánchez pero desde luego se ha equivocado y con esto lo que ha conseguido es ponerlos de uñas la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España tras el análisis perdón pormenorizado de la comparecencia de Sánchez las posteriores declaraciones y actos del partido aprovecha este día para hacer constar su preocupación por el señalamiento de dos de los pilares sobre los que se asienta la democracia la libertad de expresión y el poder judicial la prensa en general debe estar y está comprometida con una información rigurosa y veraz al margen de la línea editorial elegida por los editores y o consejos de administración es decir que la información ha de ser objetiva independientemente de la ideología del periodista ahora toca hablar de la denuncia contra Begoña Gómez y toca hablar también de cómo emplearon la OMT manos limpias denuncia ante el juez que Sánchez conocía los negocios de Begoña pide al juzgado que reclame el cruce de llamadas entre Begoña y Carlos Barrabés Hidalgo y también Víctor de Aldama manos limpias ha entregado al juez que abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó contra Begoña un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia el presidente Miguel Bernarz ha explicado que Sánchez era conocedor y cooperador necesario así lo ha avanzado este viernes el secretario general de manos limpias en rueda de prensa en la que ha comunicado que el sindicato ha ampliado la denuncia contra Begoña también recordaros que hay otra de oír en Europa Bernarz ha indicado que el informe presentado en la ampliación de la denuncia es serio y contundente y que se ajusta a la legalidad absoluta y tiene base sólida para que el juez investigue está basado en algo que no nos hemos inventado nosotros seríamos unos insensatos si presentáramos un informe basado en conjeturas y especulaciones a ver Begoña no ha denunciado a ningún periodista ni del confidencial ni del debate ni de The Objective ni de Voz Populi si es mentira si son bulos hubiese habido denuncias y ahora toca hablar de la OMT y luego ya pasamos a la ley de influencers y a la ocurrencia última de Yolandita que ha venido hoy al programa de invitada aquí la tenéis la OMT logró que el gobierno le cediera la sede gratis tras patrocinar la carrera de Begoña Gómez Sanchinflas cedió la sede gratis por 75 años porque este usa España como si fuese su cortijo y tras sufragar una reforma de 24,4 millones que hemos pagado entre todos después de que la OMT empezara a promocionar con Globalia la carrera de Begoña el gobierno de Sanchinflas cedió gratis la sede de la OMT por 75 años justo cuando esta agencia de la ONU empezó a patrocinar a Begoña Gómez y lo hizo después de meses de negarse a ello con la amenaza de la OMT de irse de España la OMT y su secretario general aparecen en el sumario de la trama Coldo por su relación con Globalia Hidalgo y Víctor de Aldama y la presencia de ambos de todos ellos de todos es constante en las actividades y negocios de Begoña hay una fecha clave que es la confluencia de intereses entre el gobierno Begoña y la OMT más la presencia de Globalia Barrabés también promotores de la carrera de Begoña el 22 de enero de 2019 en el museo del Prado donde se presentó la feria del turismo Fitur que empezaba en IFEMA Pedro Sánchez presidió por primera vez la moción de censura de la inauguración junto con la ministra Reyes Maroto Sánchez anunció que iba a acceder a lo que habíamos visto antes y el apoyo institucional recibido por España es fundamental para el desarrollo de la OMT poco después de ese mismo 22 de enero Globalia y la OMT presentaron Huacalua el primer hub de innovación en turismo patrocinador del Africa Center de Begoña Gómez la presentación de Huacalua que por cierto perdonad que pare pero es que esto es importante y lo tengo que destacar no está aquí y veo que no lo han incluido con lo cual lo tengo que decir yo el LinkedIn de Begoña fue eliminado de la página web de Huacalua con lo cual estuvieron intentando borrar cualquier tipo de registro cualquier tipo de dato de Begoña Gómez ahora yo os invito a preguntaros el por qué pasa esto después de que se abriesen las diligencias contra perdón Coldo y de Aldama ¿por qué? de repente borraron lo de Begoña bueno pues ya os podréis imaginar el por qué la presentación tuvo lugar en el Barrabés Grot Space de Madrid espacio que la consultora de Barrabés el gurú de la cátedra de Begoña Gómez y cuya UTE está firmó dos cartas de recomendación para un concurso público de 7,7 millones tiene reservado para Startup y proyectos de innovación y donde también tendría su sede Huacalua bueno aquí vemos también que estaba el consejero de Globalia es decir Hidalgo con el que se reunía Begoña y había ministros de varios países del mundo en el stand de Globalia en Fitur también se dieron premios del concurso de Startup el anuncio bueno eventos en los que Begoña iba habitualmente pero bueno eso lo vamos a vamos a ir un poco más rápido porque me interesa más que veamos en qué consistía las reuniones y cuándo empezaron el anuncio presidencial y el acto con el secretario general de la OMT llegaron después de meses de enfrentamiento con el gobierno de Sánchez el palacio de congresos de Castellana estaba cerrado por problemas de seguridad y un año antes en la edición de Fitur de 2018 el entonces ministro de energía Álvaro Nadal la alcaldesa Manuela Carmena y el presidente de IFEMA Clemente González anunciaron tras una negociación de un año que el ministerio cedería la gestión del palacio durante 50 años y bien aquí el patrocinio de Globalia esto ya lo hemos resumido ya lo sabéis de otros días con lo cual pasamos ya a lo de la ley de influencers que debes saber sobre el último decreto de Sanchinflas para acercar todavía más a los influencers la persecución que desde hace más van sufriendo influencers y youtubers por parte de Sanchinflas firmaba esta semana un nuevo capítulo que se saldaba con la reforma de la ley general de comunicación audiovisual dicha ley definía en su artículo 94 las obligaciones que debían cumplir los usuarios de especial relevancia los creadores de contenido audiovisuales en la red son cada vez más importantes se hace necesario homologarles en algunos aspectos con otros actores de este ámbito audiovisual audiovisual si bueno ahora nos vais a subvencionar como al cine o que es lo que pretendéis hacer ah no que lo que pretendéis es recortar nuestras libertades claro claro que es jurídicamente un influencer pues bueno ingresos iguales o superiores a 300.000 euros más de un millón de seguidores en una plataforma o más de dos entre todas ellas y publicar o compartir 24 más vídeos al año ¿cuáles son sus obligaciones? pues inscribirse en un registro estatal etiquetar de forma expresa el contenido no hacer publicidad de una serie de cuestiones etiquetar la edad a la que van dirigidos los contenidos someterse a un código de conducta es decir todo lo que sea considerado delito de odio va afuera y bien aquí los creadores de contenido comentan nos quieren arruinar básicamente denunció entonces Cristina López Pérez más conocida como Cristinini que amenazó con irse de España yo pillo las maletas lo mismo se planteó Carola un streamer gallego que venga el gobierno español a decirte cuando tienes que hacer contenido como tienes que hacer tu contenido venga hombre mientras tramitaba el real decreto la comisión nacional del mercado y la competencia nos han quitado a los perdón que por leer rápido me he equivocado mientras se tramitaba el real decreto la comisión nacional del mercado y la competencia nos han quitado ojo a los creadores de contenido no en mano el pasado mes de febrero derivó el autocontrol por primera vez de la historia del organismo siete denuncias contra publicaciones Marta de Lola Rocío Camacho Javier Ruiz las multas que se contemplan desde los 10.000 euros hasta los 750.000 euros en función de las infracciones cometidas y de los ingresos que el influencer genere y finalmente última ocurrencia de la Yoli Poli Yolanda Díaz quiere que los sindicatos accedan a los márgenes e información económica completa a las empresas lo que permitiría condicionar las operaciones y elevar la presión en las negociaciones con los empresarios hasta un límite difícil de imaginar Yolanda Díaz ha pedido el avance decidido en la mejora de la información económica precisa para el desarrollo adecuado de la negociación colectiva así como para acceder a la misma por parte de los negociadores de los convenios de trabajos también ha exigido que los ministerios de Hacienda Seguridad Social Inmigraciones Trabajo y Economía Social suscriban un convenio de colaboración con el fin de que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria junto con la Tesorería General y la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos la publicación trimestral de la información económica incluida en el Observatorio de Márgenes Empresariales y a lo que faltaba que le tengas que decir a la Yolanda para que lo publique y cualquiera lo pueda leer cuanto generas Para sumar la negociación colectiva en nuestro sistema democrático debe ser un instrumento para obtener simultáneamente buenos resultados en cohesión social coordinación porque solo de este modo los procesos económicos sostenibles además de ser eficientes puede evitar una sociedad cada vez más desigual pues si cada vez es más desigual la sociedad pregúntate por qué porque lleváis 6 años gobernando no será porque habéis esquilmado a las clases medias y trabajadoras con impuestos abusivos en fin como podéis ver continúan con la agenda intervencionista y recortando cada vez más libertades incluida la libertad económica con esta noticia concluimos el podcast de hoy día 3 de mayo y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias!